A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Estamos aquí en la convención de ADEMI, bueno pues soy bien acompañada con un tremendo galanazo y bueno pues aquí con mi adorado Germán Montero, ¿cómo estamos? Bien, contento, saludos a toda la gente, gracias por estar acá y feliz de saludar a tantos compañeros de la industria. Bueno pues bienvenido a Veracruz, sabemos que hace ya algún tempestón andabas por el puerto, cuéntanos porque el día de hoy vas a estar cantando con los chicos de La Cura y Amor. Así es, vamos a hacer una fusión, una colaboración con los muchachos de La Cura y Amor, háganse para acá muchachos, háganse para acá muchachos para que lo conozcan también. Este, una, un proyecto nuevo de allá de Sinaloa, de Los Mochis, que son mis paisanos, son mis amigos hace muchos años, estamos ahorita lanzando esta nueva compañía que se llama Moabi Music, junto a mi compadre Jorge Ávila, y bueno ya están mirando a quién están, aquí estamos arrancando con el pie derecho y esos son los muchachos de La Cura y Amor, a los cuales me gustaría que también les hicieras algunas preguntas. Bueno pues vamos a empezar a saludar allí, ahora sí díganos el nombre, cómo se llaman y bueno pues para que los conozcan. Yo soy el súper y soy el tecladista. Mi nombre es Noaia Noa Podaca, vocalista de La Cura y Amor y toco las tarolas ahí, La Cura y Amor de Los Mochis, Sinaloa. Bueno pues de este lado. Yo soy Polo González, toco el bajo eléctrico en La Cura y Amor. Adrián Moreno, el guitarrista de La Cura y Amor desde Huachoco, Guasave, Sinaloa. Ahí nomás, ahí nomás papi. Bueno pues ahora sí me siento bendita entre tanto hombre, entre tanto caballero y bueno pues el día de hoy me voy a venir a papachar aquí a los muchachos. Pero bueno antes de todo señores, bueno pues les den bien pendientes porque el día de hoy La Cumbia y el regional mexicano se unen y se fusionan de una manera tan sabrosa y recuerden que aquí la gente que va a hacer fusiones Veracruz lo recibe con los brazos abiertos y el mejor de los éxitos chicos, de verdad que bienvenidos al puerto. Y bueno pues estaremos pendientes porque vienen grandes sorpresas. Así que bueno pues seguimos aquí desde Adem y esto es Amiga Lecho y Alvazo de Ponte de Hue. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga.